¡Suscríbete al canal! Ha sido un trabajo estupendo, largo, de mucho tiempo, pero ya las hemos cerrado las galerías y ya tenemos curro nuevo, estamos en tiempos de guerra. No me hables de Velvet, que me pongo triste, porque la verdad es que han sido cuatro temporadas maravillosas. Yo llevo ya más de 60 años en este negocio y se han vivido pocas veces, tanto en el tiempo como en el espacio, una cordialidad, un cariño como el que se ha dado en Velvet, en todos y cada uno de los departamentos. El artístico, administrativo, técnico, todo, esto ha sido realmente formidable. Contabas que ese directo del final te recordaba a esos primeros tiempos en Paseo de La Habana, ¿no? Sí, fue muy emocionante. Además, yo acababa de salir de un quirófano el día anterior, pero me recordaba a los tiempos en que hacíamos Silencio se Rueda con admiradísimo y queridísimo Adolfo Marsillac allí en el Paseo de La Habana, que ya han pasado unos años. Ha llovido. Pepe, enhorabuena y mucha suerte. Gracias. Y repito, muchas gracias a vosotros. Todos los feroces sois una gente cojonuda. Muy bien. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.